Hola mis pupilos, y bienvenidos a una nueva lección español con mi, Sebas Estoy muy feliz, porque hoy comenzamos una serie de videos muy nuevos sobre vocabulario Como verás, voy a hacer un nuevo formato para este tipo de videos Espero que puedas dejarlo en los comentarios si te gustan o no, porque cualquier feedback será muy útil Ahora, volvemos a nuestro tema, hoy vamos a aprender sobre los animales en español o los animales, como decimos en español Voy a mencionar los que considero los más importantes y también voy a listar algunos de los sonidos que hacen los animales para que podamos aprovechar y aprender algunos versos al mismo tiempo Dicho esto, empecemos El perro, the dog El perro, the dog El perro, ladra The dog, barks El perro, ladra 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 de lion, el león de lion, el león ruge, de lion roars, el león ruge, el cerdo de pig, el cerdo de pig, el cerdo gruñe, de pig grows, el cerdo gruñe, la vaca de cow, la vaca muge, de cow, la vaca muge, el toro de bull, el toro bufa, de bull snorts, el toro bufa, la rata de rat, la rata de rat, la rata chilla, de rat screeches, la rata chilla, el gallo de rooster, el gallo de rooster, el gallo canta, de rooster crows, el gallo canta, la gallina de hen, la gallina de hen, la gallina cacarea, de hen, cackles, la gallina cacarea, el pollo de chicken, el pollo de chicken, el pollo pía, de chicken tweets, el pollo pía, el lobo de wolf, el lobo de wolf, el lobo aúlla, de wolf holes, el lobo aúlla, el elefante de elephant, el elephant trumpets, elefante barrita, la paloma de pigeon, la paloma de pigeon, la paloma arrulla, de pigeon, la paloma arrulla, el búho de owl, el búho de owl, el búho ulula, el oso, the bear, el oso, the bear, el oso ruge, the bear roars, el oso ruge, la rana, the frog, la rana, the frog, la rana, croa, the frog, croaks, la rana, croa, la serpiente, the snake, la serpiente, the snake, la serpiente, silva, the snake, his, la serpiente, silva, la oveja, the sheep, la oveja, the sheep, la oveja, bala, the sheep, blitz, la oveja, Bala El cuervo The crow El cuervo The crow El cuervo Grasna The crow Squawks El cuervo Grasna Y bueno mis queridos pupilos Eso es todo por hoy Si tienes alguna pregunta, opinión o recomendación O quizás te gustaría escribir un animal que no mencioné en este video Puedes ponerlo en los comentarios abajo Y si te gustó este video, dale like y suscríbete Soy Sebas y hasta la próxima